¿Qué tal amigos de Vidas en Red y amigos de Camelogía Geek? Estaba escuchando a nuestro buen amigo Miguel Ángel Cabrera pues mencionando el documental que han hecho en A3 Media de Camela Yo realmente ni estoy suscrito al A3 Media Player este, ni veo la tele y sinceramente un documental de Camela, pues bueno, sabiendo lo que hay pues sería interesante si fuera un documental de Camela que se centrará para mí en los años interesantes de Camela los años de los éxitos de las canciones de Miguel Ángel que fueron las canciones que cantábamos y las canciones que cantamos todavía pero no, Camela pegó un giro y parece que quieren reinventarse dejando atrás pues la mejor parte de Camela y vivir de una nueva Camela que no tiene alma ni tiene nada ni tiene canciones ni tiene nada esto lo voy a explicar un poquito más adelante bueno, todo esto lo digo porque bueno, escuchando a Miguel Ángel luego le he mandado un audio en privado para comentarle pues lo que voy a comentar ahora en el podcast de hoy yo conocí por primera vez a Camela por una cassette que una de mis hermanas me dijo Converso, escucha esto y yo mi primera reacción fue ¿esto qué es? y la primera vez, lo digo honestamente la primera vez pues no me llamó mucho la atención no es un tipo de música que me guste y yo se lo dije a mi hermana le dije, mira, a mí esto no me entusiasma y me dijo, no, no, no me dijo mi hermana una de mis hermanas, ¿no? tengo dos hermanas escucha la letra tú escucha la letra y bueno la escuché y me gustó y la volví a escuchar y me gustó más y entonces ya pues fue cuando Camela pues ya formó parte de esos discos que te han acompañado toda tu vida esas primeras canciones esos primeros álbumes con esas canciones tan románticas yo soy un tío muy romántico y recuerdo en esa época pues era una época cuando estabas pues con las tonterías típicas de la chica que te gusta la no sé qué y recuerdo esos momentos pues estar yo recuerdo una época una época que pasé en Málaga cuando estaba ya intentando meter cabeza en el mundo laboral y estuve una época pues viviendo en un apartamento con mis abuelos en Málaga que estaban ellos en esa época estaban por ahí y recuerdo las noches estar con mi con mi wallbang escuchando una y otra vez esas canciones diciendo madre mía qué temazos qué temazos qué temazos las canciones que cantaban mis amigos las canciones que ponían pues de vez en cuando pues cuando salíamos pues eran las canciones de Camela y todos nos sabíamos las canciones las canciones que yo no sabía quién las había hecho pero luego ya supe que el autor de las canciones que nos gustaban pues era es Miguel Ángel Cabrera todo esto lo quiero contar porque Miguel Ángel ahora está hablando de documentales que se han hecho y que se han hecho pues de forma parcial inmutilando y mutilando la parte interesante de Camela que son las canciones o sea para mí yo que no he visto el documental lo que sé lo sé por Miguel Ángel pues para mí sería muy interesante que en esos documentales pues apareciera el compositor el autor de las canciones diciendo mira esta canción pues mira esta canción yo la escribí en este momento de mi vida o yo me inspiré en esto ¿por qué? porque son las canciones que yo y mis amigos hemos escuchado y las que nos han gustado el cantante y yo lo creo así el cantante no es más grande que el compositor el cantante es la persona que pone voz a una canción pero el compositor es el que es el autor real de una canción que es el alma que es lo que te ha gustado porque el cantante puede cambiar puede ser uno puede ser otro pero si la canción es buena pues eso es lo que se va a quedar y bueno pues hace unos años uno de mis hermanos pues para mi cumpleaños me hizo un regalo y es que había un concierto de Camela creo que era en Vicálvaro si mal no me acuerdo bueno pues mi hermano uno de mis hermanos con mucha ilusión pues me hizo ese regalo y nada fuimos los dos en plan hermanos venga vamos al concierto que lo puse yo en Facebook y en Instagram y por ahí y nada fuimos para allá aquello estaba yo no sabía qué tipo de gente me iba a encontrar pero mira por donde pues me encontré el tipo de gente como yo es decir tíos de cuarenta y tantos tacos es decir los fans de Camela de la época buena de Camela de la época de los discos de los verdaderos éxitos de Camela había gente con niños o sea bueno con niños con sus hijos adolescentes y eran era muy bonito porque eran padres que como yo pues en su época juvenil habían estado con las canciones de Camela y le habían trasladado a sus hijos pues ese cariño por las canciones de Camela y los hijos pues eran fan de Camela al igual que sus padres aunque yo no sé si decir fan de Camela o fan de las canciones de Miguel Ángel y esto yo creo que esto es importante porque todos los que somos fans de Camela en realidad somos fan de las canciones de Miguel Ángel y esto es muy difícil es muy fácil demostrarlo de todos los que conocéis Camela o que os gusta Camela a lo mejor no os apasiona pero os gusta os gusta hay temas de Camela canciones que todos tenemos en la memoria ¿cuántos sois capaces de decir la letra de alguno de los discos de Camela de la época posterior a Miguel Ángel? mira mi hermano Jorge que fue el que me invitó al concierto mi hermano Jorge es el típico tío que tiene una memoria que se acuerda de todas las canciones de todas o sea tiene una memoria que él escucha una canción y ya te la canta con escucharla una sola vez nadie sabemos las canciones de esos discos de Camela yo no me he comprado ni un solo disco de Camela yo tengo discos de Camela comprados pero las canciones de los discos de Miguel Ángel que para mí esa es Camela las canciones nuevas que han sacado no me dicen nada no me gustan no las conozco o sea no las conozco las he escuchado pero no me han gustado ni me han enganchado porque para mí Camela son los clásicos de Camela es decir el Camela de verdad ¿qué es lo que ha pasado en Camela? lo que ha pasado en Camela es que Camela tenía un compositor el compositor se fue y Camela murió bueno yo no sé si esto a lo mejor es un comentario que a Miguel Ángel le puede gustar más o menos pero así es como yo lo percibo no es que Camela muriese para mí Camela sigue siendo Camela siguen siendo las canciones de Miguel Ángel pero en el momento en el que el compositor de Camela Miguel Ángel Cabrera deja de hacer canciones para Camela lo único que quedan son dos cantantes que pueden ser mejores o peores yo ahí no voy a entrar pero no es Camela no es Lágrimas de Amor no es Amor.com no son las canciones épicas entonces para mí lo que ha quedado de Camela son dos cantantes que han intentado hacer carreras con el nombre de Camela pero que para mí pues no lo son son un cuerpo sin alma porque esas canciones esas canciones que daban vida a Camela pues ya no existen bueno vuelvo a la experiencia que os estaba contando del concierto vamos al concierto muy buen ambiente gente de cuarenta y tantos tacos con sus hijos adolescentes un ambiente muy sano muy festivo de Jolín Camela total claro yo no quiero afearle el regalo a mi hermano porque mi hermano con todo el cariño del mundo me lo regaló y la verdad es que fue un momento de estar juntos mi hermano y yo y pasarlo bien pero hubo dos cosas que no me gustaron nada y creo que lo dije en su momento la primera es que el Dioni hablaba más que cantaba o sea ya hubo un momento en que hubo alguno no mucha gente pero hubo alguno que empezó a chiflar pero a chiflar sin parar a silbar ya sabéis ¿por qué? porque el tío parecía un predicador en una iglesia y venga a hablar y venga a hablar y venga a hablar y mi hermano decía es que no puede con su alma es verdad empezaron a cantar desde el principio canciones que nadie conocía y bueno la gente la gente tenía ganas de pasárselo bien y bien ¿no? pero cuando ya llevaba un rato que estaba hablando más que cantando y cantando canciones que nadie conocía y dijo bueno este fue el momento espectacular del concierto bueno pues la gente ya estaba empezando a chiflar y tal y a pedir canciones en voz alta y el otro haciéndose el loco dijo bueno vamos a cantar las canciones que todos conocéis mira el auditorio que había que era una sala de teatro todo el mundo se vino arriba en ese momento el concierto cambió el concierto cambió vamos a cantar las canciones que todos conocéis se vino arriba y aquello aquello estábamos todos de pie pegando saltos pero luego vino el jarro de agua fría ¿qué pasó? pues lo que pasó fue lo que pasó lo que pasó fue que hicieron un remix es decir en vez de cantar canciones enteras cantaban una estrofa de una canción otra estrofa de tú te has burlado de mí otra estrofa y empezaron a cantar pues a hacer un remix todo el mundo la disfrutó pero claro eran canciones parciales cuando terminó otra vez se puso a recuperar el aliento y a hablar y venga a hablar y venga a hablar y luego presentó el último disco y mi hermano y yo no nos fuimos por porque mi hermano había pagado el concierto porque esa noche íbamos a salir a pasárnoslo bien en el concierto y por por educación pero fue el momento del subidón ostras las canciones que nos gustan todo el mundo cantándolas porque son las canciones que conocemos pero luego venga el último disco y se quedó Erdioni cantando solo la gente sí pues la gente tiene ganas de pasárselo bien pero nadie se las sabía y yo os digo la verdad para mí hay dos camelas la camela auténtica la camela que tiene los éxitos y una camela que no conozco que no me interesa y que no quiero conocer porque las canciones no me dicen nada otro 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 escenario que os quiero contar nos vamos de ese concierto de camela en Bicalvaro a un concierto mítico a un momento mítico que todos tenemos ganas de repetir y que todos echamos de menos estamos en la Euskal y ahí estamos en la Euskal Abel Andrés Ramos Bato bueno todos los que nos juntamos en la Euskal y en una de las noches de animación pues ponen pues no sé qué fue el tú estás burlado de mí o alguna de estas de camela tengo el vídeo porque yo en la Euskal sabéis que hago directos o sea tenéis horas y horas de directos de la Euskal si alguien no sabe qué es la Euskal que se meta en mi canal de YouTube porque es que lo retransmito todo pero todo todo y yo recuerdo ese momento en el que estábamos ahí con los ordenadores enredando charlando para arriba y para abajo ponen la canción de Camela creo que estaba Abel a mi lado no me acuerdo si estaba Abel a mi lado mira y pegamos un salto todos cantando y diciendo Miguel Ángel Miguel Ángel y bueno no solo todos es una cosa muy curiosa algunos de los del grupo que vamos a la Euskal pues somos gente ya algunos tenemos alguna edad hay gente más jovencita pero otros somos del club de los 40 en la Euskal hay muchos jovencitos o sea hay muchos chavales de 10 y de 20 y pocos pero todos se sabían esa canción de Miguel Ángel Cabrera todos se sabían esa canción pues todo el mundo se vino arriba y se puso a cantarla y todo el mundo se la conocía y fue un momento súper bonito ¿qué ocurre? pues que que hoy en día tú hablas por la calle tú paras a cualquiera en la calle y le preguntas ¿sabe usted quién es Camela? si es español normalmente te dirá que sí ¿puede decirme usted alguna canción de Camela? ¿y qué canciones te va a decir? ¿en serio? tú a cualquiera de tus amigos les preguntas dime oye ¿conoces Camela? ¿qué canciones de Camela se te vienen a la cabeza? todas las canciones que se le van a venir a la cabeza son las canciones de Miguel Ángel Cabrera las nuevas pues no no me interesan no las conozco no no me dicen nada bueno Miguel Ángel Cabrera perdonad que yo no mira yo no le estoy haciendo la pelota porque Miguel Ángel Cabrera es amigo mío y y yo no tengo que hacerle la pelota a nadie y y además te digo una cosa yo he llegado a una edad donde me importa un pimiento quiero decir donde empiezo a a decir lo que pienso a ver obviamente intento ser educado y respetuoso y no herir a la gente pero esto es lo que pienso Miguel Ángel Cabrera ya se ha labrado digamos un camino en la música y un reconocimiento en la música por más que quieran taparlo con documentales intentando reinventar Camela lo cual es un error yo creo que ahí los que están ahora en Camela yo no sé quién toma las decisiones o si es un productor pero intentar hacer historia de Camela pensando en el futuro de Camela creo que es un error ¿por qué? pues porque Camela es una época y unas canciones entonces empezar a a pensar en Camela con discos que la gente no conoce pues creo que se van a estrellar lo que pasa es que los de Camela están viviendo del nombre de Camela de la época de Camela pero siguen viviendo de esa época porque no se han reinventado bueno esta es mi opinión Miguel Ángel ya tiene digamos ya tiene una carrera en el mundo de la música un reconocimiento pero Miguel Ángel la cuestión es que hay otro Miguel Ángel Cabrera que es el Miguel Ángel Cabrera de la tecnología que es un tipo que aún viniendo de donde viene pues ya es una persona de referencia en el mundo de la tecnología un tipo al que ya lo han entrevistado el videoblogger este tiparraco hoy hay mucha gente que se lo intenta rifar para su canal hay mucha gente que intenta invitarlo venga Miguel Ángel vente patatín patatán porque saben que y estamos hablando de tecnología exclusivamente no estamos hablando de música ni de nada estamos hablando de gente de canales de tecnología de podcast de tecnología de canales de YouTube de tecnología que quieren traerse a Miguel Ángel para hablar de tecnología no para venga Miguel Ángel háblanos de Camela no en los círculos en los que nos movemos ahora en los círculos de los que me estáis escuchando donde hablamos de telefonía móvil de internet de todas estas cosas la gente se trae a Miguel Ángel para hablar de teléfonos de telefonía y movilidad y para hablar de experiencia de usuario Miguel Ángel digamos que se ha labrado otro camino muy diferente completamente diferente en el mundo de la tecnología y tú hablas en se atacan y en otros sitios que ya lo han mencionado porque es que hay portales de referencia que ya han mencionado a Miguel Ángel Cabrera y hay podcasters muy famosos y muy conocidos que saben perfectamente bien quién es Miguel Ángel Cabrera y que es Camelogía Geek entonces él ya tiene él dice muchas veces Miguel Ángel perdona te van a pitar los oídos Miguel pero con este podcast pero bueno tú sabes que te lo digo desde el cariño compañero Miguel Ángel ya tiene un dice él dice muchas veces yo desde mi desde mi altavoz que es mi modesto podcast no tío modesto sí modesto tú eres modesto pero pero mucha más gente de la que pensamos escucha su podcast yo recuerdo hace años os acordáis todos cuando ciertos tipos hicieron un un podcast y y esta gente pues esto lo mencioné hace poco y y se ve que escoció bastante y de hecho hubo gente que me dijo mira Converso les ha escocido tu comentario pero es la pura verdad hubo un grupillo de gente de esta gente que no tienen mucho tema del que hablar y básicamente hablan de otros podcast son el equivalente a las tertulias de de la sexta o de telecinco del podcasting son un tipo de podcast que aparecen y desaparecen son un tipo de podcast donde todo el mundo se pone perfil yo soy el CEO del podcast no sé quién que dices tú pero que CEO de nada es como decir yo soy el vicepresidente el presidente internacional del podcast vidas en red espera un momento que es vidas en red vidas en red es un tío con un micrófono en su casa que este no tiene o con un móvil pero bueno ya sabéis como hubo una época del podcasting donde la gente empezó a darse importancia y a intentar vender su imagen sin tenerla bueno pues hubo un momento que esto fue esto fue bochornoso donde un grupo de tíos que grababan un podcast un grupo de gente donde algunos en sus perfiles de LinkedIn se ponían como influencers del podcasting CEO del podcast no sé quién gente que ha aparecido y desaparecido pero que que tuve su su currículum en LinkedIn y dices tu madre mía este hombre es Elon Musk este hombre es Tony Stark y no son nadie son gente que tiene un poca como tú y como yo pues esta gente cometió el error el error de mencionar a Miguel Ángel Cabrera sin saber quién era sin saber quién era Miguel Ángel Cabrera y no hablo del Miguel Ángel Cabrera de la música hablo del Miguel Ángel Cabrera del mundo de la tecnología que tiene muchos seguidores mucha gente que le quiere y una repercusión enorme hasta el punto de que se los rifan para invitarle a venir a hablar de estos temas bueno pues hicieron una serie de comentarios unos comentarios muy desafortunados muy muy desafortunados y yo que soy muy amigo de mis amigos a mí me molestaron cuando hablé con Miguel Ángel del tema él se rió y me dijo mira con verso ni caso no le des importancia pero a mí me molestó mucho y yo grabé un podcast que se llama payasos sin gracia payasos sin gracia donde pues básicamente me dediqué a extractar ese podcast como sin conocer de quién estaban hablando pues hacían comentarios pues muy desafortunados y explicarles a esta gente a estos señores pues quién era Miguel Ángel Cabrera la reacción fue monumental porque a ver Vidas en Red tiene sus seguidores y su gente que funciona que siguen Vidas en Red que lleváis porque llevo muchos años Miguel Ángel Cabrera tiene si yo tengo gente que me sigue pues Miguel Ángel Cabrera imagínate y además pasa una cosa que la gente que sigue a Miguel Ángel Cabrera aprecia mucho a Miguel Ángel Cabrera con lo cual ese podcast pues fue muy comentado y el podcast al que yo hice referencia pues mucha gente se metió y comentó pues los disgustados que estaban por 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 la forma de la que habían hablado de Miguel Ángel el podcast ese que luego a ellos les gustó se ofendieron mucho pero les gustó era un podcast que tenía muy pocas reproducciones el típico podcast de tertulianos ¿no? que no tienen mucho mucho de lo que hablar no tenían muchas reproducciones pero mira tú por dónde el podcast tuvo muchísimas repercusiones pero claro los comentarios que hubo pues no fueron muy positivos hubo gente que estaba enfadada hubo gente que que les dijo las verdades del barquero y aquello pues les ofendió mucho y luego ellos escucharon el podcast payaso sin gracia y si queréis que os lo ponga yo os lo repito o sea si queréis que os lo ponga en el feed yo mañana lo pongo así que escribidme comentarios en twitter arroba con verso 72 y yo os lo vuelvo a poner igual que puse el otro día el de joven jóvenes os están robando el futuro entonces bueno ellos se ofendieron muchísimo porque les llamé payaso sin gracia pero ya no fue sólo que se ofendieran por lo que yo dije fue que de pronto se dieron cuenta de quién era Miguel Ángel Cabrera y entonces se tiraron dos pedetes así y un segundo pedete se asustaron porque de pronto se dieron cuenta de quién era Miguel Ángel Cabrera y esos comentarios tan desafortunados que hicieron pues esta gente que son unos trepas unos oportunistas pues se dieron cuenta que Miguel Ángel Cabrera es una persona de la que tú no puedes hablar con poco respeto que tiene una comunidad de gente que le apoya muchísimo y que le va a ofender mucho si tú le faltas el respeto a Miguel Ángel Cabrera y entonces ya se pusieron en modo pelota en plan y claro si comparas las reproducciones de Miguel Ángel Cabrera con las de esta gente pues se estaban dando cuenta de que estaban ante un pez gordo del podcasting así que aprovecharon el tirón para disculparse para ay no que te invitamos te invitamos que te invitamos obviamente Miguel Ángel no apareció por ese podcast recuerdo ese era un domingo por la noche que estaba yo esperando a que mi mujer saliera del trabajo me mandó un audio Miguel Ángel diciendo riéndose de la que se había liado porque se lió y porque él recibió muchos mensajes de apoyo entonces todo esto lo que quiero decir es que hay un Miguel Ángel Cabrera que es el compositor que tiene su reconocimiento pero es que hay otro Miguel Ángel Cabrera que es el de la tecnología y es una persona que sigue teniendo más y más influencia tiene un podcast con gente que cada vez le sigue más y cada vez pues esperamos que grabe a veces él dice yo es que no sé de qué grabar pues tío graba porque es que te escuchamos te escuchamos y es un tío al que se rifan en los en los canales de tecnología así que este es mi homenaje para hablar de las dos camelas y de de este de este podcaster que mirad que interesante es el podcasting que interesante es el podcasting que le sigue dando voz a gente que tiene cosas que decir y ahí está el Miguel y otros bueno amigos pues os deseo un muy feliz día un saludo a todos y hasta pronto